Eh, además, tú tienes un título de una novela que podría ser un título de una novela sobrepublicitaria, todos mientes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, nada, no sé si se puede preguntar. Estoy un poco sobrepasado porque en mi candidato de licenciado en Filología Hispánica siento un poco de vergüenza y un poco de culpa, un poco de vergüenza, porque me imagino mis maestros viendo de entrar, si ocurriera que se acordara de mi cosa bastante probable, entrar como publicista en este sitio tan impresionante, y pensar, bueno, ¿qué será? Con lo que me enseñamos. Y la culpa también es lo que me lo paso bien en fin a dulce, pero sí que es un poco esa cosa ambivalente. Y también la sensación de venir aquí para la edición, porque realmente llevo semanas pensando qué digo, qué digo, qué digo, y ahora ya que esto acaba y que ya es casi la tarde, mi sensación se ha trajado, yo creo que no hay ningún problema. Y siento contradecir a mi maestro, a la otra de maestros, a un señor Robert, que ha sido muy generoso y ha inventado un problema para ofrecer soluciones, que al final es para lo menos para ganar, pero el problema tiene el noruego, el latés o el finlandés, que es un idioma muy divertido, me aprece decir dos cervezas, el finlandés que es casi o luta, pero el español tiene el problema natural de cualquier idioma que es la convivencia con otros y los problemas nacen con él se desarrollan como cualquiera. Posiblemente el nuestro en una posición frente al inglés un poco desventaja, pero frente al resto, digamos, no, somos claustia. Esa posición viene un poco de mi identidad, como yo soy publicista y soy catalán, soy publicista catalán. Y de ambos rasgos procede un poco mi punto de vista. Soy catalán de Barcelona y eso es vivir en un sitio que es razonablemente bilingüe. Y yo, la verdad, es que vivo ese bilingüismo como una ventaja, como algo bueno, la verdad que preferiría que tanto yo como mis hijas somos bilingües español-inglés, pero bueno, pues somos en español-catarán, ellas son trilingües. Pero creo que la convivencia con otras lenguas, el mestizaje, lo mismo para las personas, la convivencia con personas que son mejores que nosotros, pues nos hace mejores, más que el castellano, la convivencia con otros, bueno, peor, ¿no? Y vengo de un sitio, también, esa sería la parte mala, donde el idioma se utiliza, se ha utilizado y se utiliza como, bueno, lamentablemente un instrumento político, ¿no? Se impone, en muchos casos se impone, al paro de la idea de una cierta liquididad, de unas terribles amenazas que podrían causar su desafección, como se ha portado, como he dicho antes, relativamente natural, que hablo con los finlandeses, ¿no? Y entonces eso divide un poco en un concepto terrible, que es la que la lengua se vuelve sagrada, se vuelve un objeto intocable, divino, y eso es francamente anotador, de verdad, si lo olvidáis allí, no debéis comentar. Yo, si en algo, si en algo descreo absolutamente, es el valor absoluto, ¿no? Las cosas de la pureza, de la perfección impuesta. Es un poco, Borges decía que es una contradicción hablar de lectura obligatoria, porque la lectura tenía que contar, pero vamos a hablar de idioma obligatorio, como me parece, cuando no, no, ¿no? Y luego también soy publicista, y he decidido adoptar la palabra publicista, a pesar de que mis colegas me lo recriminan, por una anécdota que yo creo que tiene sentido en este caso. Hace un montón de años, muchos ya, porque mis hijas eran pequeñas y eran más joven, una de ellas, ahora me reconocieron, hablando de mi trabajo, de lo que hacía, me dijo, o sea, Robert, tú lo que haces son publicismos. Pero ya sé que los padres, y los padres de hijas, y los padres que solo tenemos hijas como yo, que además tengo tres, nos volvemos idiotas, nos volvemos idiotas profundos. Pero a mí me parece que esa palabra era una cosa más maravillosa, para definir lo que hacía, y que no ha existido jamás. Y luego lo fui a buscar a la canción de la guía y ya lo encontré. Y le dije, ¿por qué no existe esa palabra que es la mejor, que jamás sabe si se ha pensado? Quiero decir que al final, inventar palabras es un poco nuestro trabajo. Y ser incorrectos. A nosotros nos paramos porque nuestros mensajes se perciban, más allá de que estén bien hechos, de que digamos lo que tienen que decir, tienen que existir. Si no existen, es que no existen. Y para que existan, pues a menudo hay que infligir las normas, el incorrecto, hacer lo distinto. Y me temo que es una cosa que como publicistas, no solo hacemos lo que seguimos haciendo, que lo sentimos ya por anticiparlo. Dejame poner un ejemplo en inglés, apreciado a la provocación, y que me sirve para decir que para mí el inglés es el idioma de la publicidad. Es un idioma que amo profundamente, lo que amo profundamente en beneficio. Es el idioma en el que yo he aprendido a trabajar. Yo he aprendido lo único en inglés, el joven inglés que sé, pues leyendo anuncios, los anuarios ingleses y africanos. Y si algo ha hecho de menos en la vida, es no haber sabido más inglés para poder tener conversaciones sorprendidas con la gente de la que aprendí y en su libro, como los gigantes, los maquílicos del mundo, como que me he cruzado en los festivales de publicidad, y he sido incapaz de decirles, bueno, lo diría John, ¿por qué no vamos a encontrar en la publicidad como la sueneza? Así que siento como una losa para no hablar mejor inglés. Y el ejemplo que le voy a poner, que es un ejemplo inglés, un ejemplo magnífico, es el de, supongo que lo recordaréis, el de Apple, uno de los slogans de Apple, el think different. Think different es una palabra que para cualquiera que haya que hable en inglés es notoriamente incorrecta. Lo correcto sería decir think different. Y generó una cierta polémica, lo que ha dicho en el libro, en la bibliografía de Jobs, le hacen la pregunta y Jobs dice que, bueno, que él quería decir think different. De hecho, yo todavía estoy dandole vueltas al, 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 en inglés, que es un monosílabo, no traduce Showgirls, no traduce el baratón como traduce low cost. Creo que traducir no es tan sencillo como eso, creo que las cosas dicen cosas distintas y el tipo que puso ahí, lo estoy imaginando, el empresario achero así que puso Showgirls low cost, quiso decir Showgirls low cost, no quiso decir el sílabo de las cosas. Así que a mí me parece que cuando Apple dijo thing different, siendo incorrecta fue extraordinariamente correcta. Creo que esa grandeza de ese eslogan está en su incorrección. Así que creo en este imagen de lenguas, como catalán, les creo de las lenguas altas y de las lenguas sagradas como catalán también. Amo profundamente en inglés, como publicista y vivo de buscar inconexiones, todo lo que puedo para que la gente se fije lo que hago. No acabo de estar muy de acuerdo en que tengamos un problema y no es un problema de la verdad, es algo muy natural y muy sabido en eso que nos pasa en el EGPS. Es posible que haya algo de inglés solamente en la policía española, es muy posible, pero también estoy seguro de que haya algo de español en la policía africana, por ejemplo, cada vez más. Y dudo que nosotros lo calificáramos de la policía de la policía, por ejemplo, cada vez más. Y dudo que ellas se preocupen y recalcate mucho por ello. Así que siento ser un poco inútil, pero no. Todo lo que podemos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.